¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese rey, me entrego completo y me humo a la causa de Dios, que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien te ame? ¡Oh! ¡Hombres de valor! ¡Necesita Dios! ¡Necesita Dios! ¡Hombres de valor! ¡Esposados! ¡Hombres de valor! ¡Hombres de valor! ¡Hombres de valor! ¡Que cumplan promesas! ¡Que siga la ruta atrasada! ¡Con la mirada en su Salvador! En mi aquí Señor, brindo mis derechos, hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Voy aquí, voy aquí, voy aquí, asumo ese reto, asumo ese reto, asumo ese reto y me entrego completo y me humo a la causa de Dios, que cambia el corazón. ¡Hombres de valor! ¡Necesita Dios! ¡Necesita Dios! ¡Hombres de valor! ¡Hombres de valor! ¡Hombres de valor! ¡Que cumplan promesas! ¡Que siga la ruta atrasada! ¡Con la mirada en su Salvador! ¡Hombres de valor! ¡Hombres de valor! ¡Hombres de valor! ¡Hombres de valor! Hombres de valor, necesita Dios Hombres de valor, esposados Hombres de valor, que cumplan promesas Que sigan la ruta atrasada, con la mirada en su salvador Hombres de valor, necesita Dios Hombres de valor, esposados Hombres de valor, que cumplan promesas Que sigan la ruta atrasada, con la mirada en su salvador Hombres de valor Hombres entregados, fieles al llamado Todo por la causa del Señor Hombres de valor, que cumplan promesas Hombres de valor, que cumplan promesas Hombres de valor, que cumplan promesas Hombres de valor, que cumplan promesas